Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una de las mejores ROMs que existen ahora mismo en el mercado. Me refiero a las ROMs customizados o custom ROMs. Hablamos de la CheckROM Revolution HD en su versión 4. Vamos a ver en líneas generales qué es lo que tiene esta ROM. Bueno, iríamos primero a Ajustes, Acerca del teléfono y nos daríamos cuenta de que estamos hablando de la versión 4 de esta ROM. Yo tengo instalado un kernel que no es el que viene originalmente con esta ROM, el que viene es muy bueno y de hecho es el que viene originalmente de Samsung pero ruteado. Viene con la radio KI4 y la versión de Android es la 2.3.6. Una versión muy estable y una ROM muy estable. De aspecto físico o apariencia no tendríamos que decir grandes cosas porque a priori tiene la misma apariencia que la ROM stock de Samsung. Con lo cual no hay variaciones respecto al aspecto porque vemos que la distribución de los menús, de los programas, incluso de la barra de estado, etc. Todo, 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 todo está exactamente igual. Pero hay una forma de personalizarla, no un poco, sino mucho o decir muchísimo. ¿Cómo se puede personalizar? Bueno, pues iríamos a Aplicaciones y entraríamos a un programa que viene ya precargado con esta ROM que se llama Kitchen Pro. Este programa nos conecta directamente con la base de datos que tienen creada los programadores de esta ROM y periódicamente nos van ofreciendo una serie de programas, aplicaciones, mejoras, temas, bueno, de todo. Aquí tendríamos, por ejemplo, las animaciones de inicio. Si queremos cambiar la típica a la hora de arrancar el terminal, podríamos cambiarla por alguna de estas. Aquí tendríamos el cambio del módem o de la radio que viene con el terminal. Podríamos elegir cualquiera de las que nos ofrece el programador o programadores. Aquí tendríamos los temas que podemos elegir. Importante para algunos de ellos es instalar primero el primero, este que pone aquí Restore. Este sería el que tendríamos que instalar antes de, por ejemplo, instalar un Ice Cream Sandwich. Porque no os daría problemas. Esto lo he leído yo en los foros y es conveniente. Primero instalamos este tema y después ya podéis instalar el que vosotros queráis. Aquí tendríamos un montón de widgets, programas que se han quitado originalmente de la ROM de Samsung. Nos los podíamos también instalar porque los adjuntan en todos estos paquetes. Aquí tendríamos un poquito de todo. Casi todo son mejoras visuales, mejoras del aspecto de la batería, etc. Estos son marcadores para el teléfono. Los hay transparentes, semi-transparentes, etc. De hecho, veis siempre una foto de cómo queda esto. Lo mismo que en los temas. Se me ha olvidado deciros que en los temas también tenemos una forma de poderlos ver. Por ejemplo, yo quiero ver cómo quedaría el Blue Monkey, V5 este. Y simplemente yo le daría a la imagen y vería cómo queda en el terminal. Veis una serie de fotografías en las que se ve cómo queda en esos temas instalados. Todo esto no viene con la ROM, sino que es una base de datos con cocina propia que tienen los programadores. Y desde aquí os podéis descargar todo esto absolutamente compatible con la ROM que estamos hablando, que es la CheckROM Revolution HD V4. Deciros también que está basada en la original de stock de Samsung, en la KK5, con lo cual nos da una cierta tranquilidad de que está basada en algo que Samsung ha publicado oficialmente. Tenemos widgets, tenemos programas diversos, tenemos los marcadores, tenemos los kernels. Por ejemplo, yo he instalado un kernel que es este de aquí. Porque yo uso el set CPU y me da un poquito más de flexibilidad a la hora de subir y bajar frecuencias de procesador. Pero bueno, cada uno ya instala el que mejor le parece. Pero una buena opción es sacarlos de aquí para saber que son compatibles con esta ROM. Aquí tenemos utilidades diversas. Yo creo que es cuestión de ir probándolas y de ir descargándolas. Y algunos mods. ¿Cómo puedo instalar uno de estos? Pues si yo quiero instalar este, por ejemplo, le daría a marcar para instalación. Este de aquí hemos dicho. Y después iría a menú, aplicar. Y al darle a aplicar, comenzaría a descargármelo. Cuando haya terminado, me dirá instalar, sí o no. Instalo, reinicia el equipo directamente. Exactamente, aquí. Me instalaría reiniciando el equipo. Y cuando reinicie el equipo, arranca en modo recovery y él solito lo instala. Así de fácil. Fácil, ¿verdad? Bueno, y otra cosa muy buena que yo he visto en esta ROM es que viene con una versión muy avanzada del Deluxe Settings. Es decir, como pone ahí arriba, el JK y Deluxe Settings en la versión 13. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay un montón de opciones, pero de verdad un montón, que se pueden personalizar dentro de esta ROM. Gracias a esta aplicación. No es la única ROM que lo lleva, también es verdad, pero ya que tenemos una kitchen propia y tiene todo esto, pues la verdad que se le agradece, ¿no? Activaríamos algunas de estas opciones que vienen por aquí, que yo las tengo activadas. Y esto nos da cosas tan útiles como, por ejemplo, que en la barra de arriba podemos tener no solamente cinco o seis botones, sino un montón. De tal forma que yo los desplazo. Y como podéis ver, debajo hay una barra en la que aparece el reloj, el calendario, el teléfono, que es una barra de accesos directos adicional. Que no viene por defecto con el sistema, ¿no? Y yo la he añadido a través de este programita, al Deluxe Settings. Bueno, y poco más que decir que es una ROM muy estable, está muy bien hecha. Yo la he probado durante mucho tiempo y realmente es una de las que más me gustan. Yo, si tuviera que recomendarla, desde luego la recomendaría 100%, con fiabilidad y a sabiendas de que no va a dar absolutamente ningún problema. Bueno, pues muchas gracias, espero que haya sido útil y hasta el próximo vídeo.